Hola bolsa a todos, vamos a continuar con Legend of Zelda Okaina of Time como siempre, ahora mismo la verdad es que no hay mucha novedad en el terreno una cosa, antes de nada, he subido ya ahora mismo no está disponible, pero he subido ya el último vídeo por fin del puñetero Borderlands 2 después de terminar el live stream lo haré público, o sea, cuando terminemos de ver el live stream si queréis os pasáis por el canal y está el último vídeo de Borderlands 2 por fin y los que estáis viendo el live stream, eso, pero los que estáis viendo esto en YouTube será el vídeo anterior a este, evidentemente, porque lo subiré antes de tener todo esto listo y renderizado y su padre, así que Okaina of Time nos hemos hecho mayores, lo último que ocurrió Dios, como se me laguea esto para meterme a los menús no sé por qué me desequipe la Ocarina, pero vale funciona, Dios, se ha visto ahí por en la esquina un rato la imagen de Link eso, nos hemos hecho mayores, hemos llegado al mundo y el mundo estaba jodido nos quedamos con que el mundo se ha ido a hacer puñetas, básicamente y eso es bueno a ver, me vais a permitir que rompa la cuarta pared un segundo necesito mirar, se va a tener que pausar el juego un momento pero me parece que está más volumen que normalmente ¿alguien más lo nota? esto lo tenía que haber comprobado antes y pensaba que lo había... no, no, está como siempre pues... se me va la pinza, yo juraría que lo oigo más alto vale, nada, hemos vuelto, no ha pasado nada sí, no voy a guardar, no, ¿por qué no? por algún motivo el sonido de las gaviotas me parece que está mucho más alto que otro que está más alto que otros días bueno, eh... ah, sí nos dijo Seik que creo que quedó claro el último día nos dijo que se llamaba Seik ¿nos dijo su nombre siquiera? sí, no, nos dijo soy Seik de la raza no sé qué pollas y vete a Kakariko para aprender un nuevo poder porque si no, no vas a hacer ni el huevo eso es lo que nos dijo más o menos así que como no tengo mejor que hacer se corre muchísimo más rápido de mayor este camino era mucho más cansado de llegar vale, oye está bien a ver tenemos que ir a prender aquí un nuevo poder pero no recuerdo exactamente cómo iba esto recuerdo que cable oh no han despedido al guardia reloj vaya mierda ahora bueno el mundo se ha de hacer puñetas no, en realidad Ganondorf no se ha molestado demasiado ha mandado a la mierda lo que es el castillo y la zona del castillo pero este pueblo está bien de hecho han terminado por fin las obras no sé cómo han debido contratar a otro grupo de empleados porque lo que son los buen trabajo Link porque los otros que había aquí no hacían ni el huevo Navi no pienso hablar pienso hablar con ellos no contigo te lo digo lo vi vi al ah la figura fantasma de Dampe mira cómo se está meneando Link para intentar mirarle a los ojos para intentar no faltarle al respeto y mirarle a los ojos mientras le habla está temblando el sepulturero se hundió en su tumba parecía como si estuviera como si estuviera cogiendo alguna especie de tesoro o estuviera sosteniendo alguna especie de tesoro estupendo y tú ¿qué? guajaja vale ah mira este tío desde que escapó del castillo de la ciudad del castillo de Yule se ha vuelto mucho más tímido tímido en serio iba a darle iba a darle hacia arriba para mirar en primera persona pero es que nadie me quiere hablar así que voy a hacer como que nada no podremos mirar la cara imaginaoslo la rupia a ver ¿qué cosas podíamos hacer ahora aquí? además de ir a a las tumbas otra vez cosas que tenemos aquí ahora nuevas abuelo usted por ejemplo hace mucho tiempo vivía un hombre en esta misma villa cuyos ojos decían que podían ver la verdad oh usualmente tienes que entrenar el ojo de tu mente para para ver en realidad la verdad pero este tipo no decían que tenía una forma diferente de hacer las cosas su casa estaba donde está ahora el pozo vale hay que ser cabrón para derribar la casa de un tío y poner un pozo hola ¿cómo te va? ya ya has terminado con las gallinas ah he creado un nuevo tipo bueno he creado un nuevo tipo de cuco en miniatura lo llamo el cuco de bolsillo estupendo no me da no me da cosica tocar a este vale los cuco son muy buenos levantando a los a los a los a los vagos y lento lo de despertar tardío digamos de la cama no lo habías oído antes no son gallinas son gallinacios es evidente eh los hace muy felices gritar o bueno lo que sea el sonido que hacen en realidad cacarear en realidad no son no son gallinas no cacarean son cucos ¿cómo hace un cuco? además de ahí que lo pone cuco pero ¿cómo se llamaría lo que hace un cuco? no sé pero bueno especialmente cuando cuando levantan a uno muy dormilón sin embargo mi cuco no está totalmente feliz ahora mismo vale parece tú parece que eres bueno manejando cucos ¿por qué será? toma este huevo cuando el cuco salga eh tráemelo después de ah tráemelo después de un rato y miraré su estado de ánimo ¿qué piensas? ¿lo probarás? no tengo nada mejor que hacer dame el huevo eh has cogido un huevo de bolsillo cuando bueno se abría seguramente después de una noche como siempre a ver Navi no pienso hacerte ni puñetero eh vamos a ver las nuevas casas que hay en el pueblo y tal a ver el cuco es una de las partes de una la cueza de la espada de Vigol oh otra vez esta es lo mismo que había en Irule pero en lugar de con el tirachinas con arco lo que pasa es que no sé si me van a prestar arco en estas alturas del juego pero ¿quieres jugar un juego? ¿son 20 rupias? sí estupendo es un juego para crecíos es la es el famoso la galería de tiro famosa de Irule apunta a los objetivos en esa plataforma de I puedes conseguir 10 tienes 15 tiros vale saca tu arma con B ¿estás preparado? bla 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 uh espérate un momento no he sacado el arma y no he cargado la flecha entonces vamos a hacerlo bien no le cambié la precisión a esto no sé por qué lo he intentado siquiera se ve que tengo rupias de más le tengo que dar los toques más ligeros a esto para que ¡eh! chacho no hay huevos algún día me acordaré cambiar la precisión y haré esto hasta entonces eh... sí, sí, sí no, espera un momento no spamear botones ¿quieres jugar otra vez? no eh... bien fuera a tu casa no queremos gorrones vale me parece bien ah... menos mal por cierto otra cosa el chat está en modo lento porque si no es que mucho spam y no consigo prestar atención al chat porque si miro intento mirar el chat te reojo y veo una mágica así moviéndose movidas luego nunca le presto atención y luego ¡ay! es que no miras el chat es que no puedo no... no consigo prestar atención a nada todo lo he puesto en modo lento así que si tenéis algo que decir intentar que sea algo más o menos importante este tío me cae muy bien porque me compra... me compra... este tío es el tonto que estaba ahí súper emocionado en Hyrule el castillo de Hyrule siempre le digo Hyrule sé que es el castillo de Hyrule en el castillo de Hyrule y ahora lo han trasladado aquí aquí básicamente han trasladado a todo el puto mundo que mea que el pueblo parecía pequeño pero han trasladado a todos los que han tenido que ir del incendio de Hyrule y básicamente me compra cosas y si le vendo... ¿qué era lo que le podía vender? te podías forrar con este tío básicamente porque si coges... insectos le... le vendes el insecto o sea, tiras el insecto al suelo coges un insecto pues salen tres se lo vendes y puedes coger otro y así te forras infinito dinero la canción de las tormentas ya voy a hacerlo no os preocupéis iba a ello pero tengo que visitar aquí el molino y tengo que visitar el cementerio creo que puedo hacer ya lo del cementerio espero, no lo sé ya digo, este juego lo jugué hace tiempo y el orden lo tengo un poco regular como por ejemplo el puñetero tío este el cartero que nunca vimos eso lo quiero no lo puedo coger todavía pero pronto buenas ¡ah! nunca olvidaré lo que ocurrió ese día hace siete años es todo por culpa de ese chiquillo de la ocaína la próxima vez que venga aquí voy a... la voy a reventar vamos a sacar la ocaína solo para ver lo que opina buenos días ¿qué? ¿tienes una ocaína? ¿qué demonios? eso me recuerda a esa época hace siete años nunca lo olvidaré entonces encontré a un crío con una... que vino aquí y tocó una rara canción estropeó el molino ah, sí vale vale, fácil, fácil, fácil no se me olvidará tirori esta canción es una de las que más molan del juego y otra vez esto no tiene sentido ninguno aquí hay una paradoja temporal importantísima has aprendido la canción de las tormentas vale la canción de las tormentas va a hacer esto todo va más rápido no sirve para nada simplemente va más rápido sí que sirve pero hace que el molino vaya más rápido entonces, bueno oh no una tormenta otra vez has tocado la carina otra vez ¿verdad? ¿sabías que era yo? ¿por qué me has enseñado nada? subnormal vale mierda vamos a ver no luches contra la corriente Navi no me importa el esto de aquí dice oh, un chiquillo vino hace siete años siete años justo cuando nos encerraron y hacernos mayores y toda la mierda esa nos encerraron el espíritu y ahora y el tío me ha enseñado la canción en el futuro pero solo la sabe porque la toqué yo de pequeño en teoría porque luego hay que volver spoiler hay que volver y tocarla de pequeño aunque no ahora ahora mismo no hace falta podemos hacerlo ya pero no lo voy a hacer no voy a volver a ser pequeño hasta dentro de un rato todavía he aprendido la canción y tenía que haber ido al cementerio y sin embargo me he ido en dirección contraria y luego voy a volver ahí de pequeño voy a tocar la canción y sea como oh no es la primera vez que escucho esto lo recordaré toda mi vida no puedes enseñarme una canción que te he enseñado o sea no puedo aprender una canción no puedo tocar una canción de pequeño si no la sé pero la sabes tú porque la oíste que yo la toqué de pequeño no tiene sentido paradoja temporal estúpido juego y sus paradojas temporales no es la única creo que hay alguna alguna más ¿a qué hostias he venido yo? ah sí la tumba de Dampe creo que era esta no era esta baja baja link vamos a ver ah el agujero sea posible no te rebeles no te rebeles ya está menos mal ¿estara en la tumba de Dampe? creo que sí lo único que ahora las paredes estas que antes no podía hacer nada puedo hacer no link vamos a ver como que no ha pasado nada ajá esto era lo de Dampe odio lo de Dampe oh vaya pues no es lo de Dampe sin embargo dejadme ver qué objetos tengo porque creo que tengo tengo dos hadas ya y el tercer el tercer la tercera botella me la estoy reservando me la estoy reservando vacía para cuando tenga que pescar un pez o algún bicho o algo así sé que podría luego gastar el hada pero da igual voy a sé que había por aquí algún agujero para meterse y coger un pez me parece necesito necesito cosas de esas necesito bichos sobre todo para poderlos vender al puñetero tío feliz porque dinero necesitaré es la primera de la izquierda es esta os referís voy a matar voy a matar al Poe ya que estoy aunque probablemente ya que estoy voy a coger al Poe no espérate no hace falta ni siquiera sacar la botella decía que se la quería guardar en botella directamente voy a capturar al Poe porque también me dan dinero ya que estoy has derrotado al Poe bueno a Poe el fantasma el Garalan Poe por lo visto quieres cazar botella esto ya lo vimos era esta tumba entonces vamos a vamos a ciscarle esta antes no tenía una pregunta para si a quien no sabe esta antes no tenía las flores ¿verdad? solamente de mayores cuando le han puesto las flores forma más rara de tirarse tienes ajá esta definitivamente es nueva antes esta creo que no tenía nada eeeh ejeje ah Dampe no recuerdo que voz te puse aunque no te he llegado a poner ninguna de verdad ¿verdad? intenté ponerle acento francés pero 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 no se lo llegaba a poner el halo se lo han olvidado ponerle texturas es súper blanco jejeje hombre joven eres rápido en tus no sé poner acento franchute malditos gabachos es que una cosa los auriculares estos me tapan mucho el sonido que viene de fuera y no consigo no consigo oírme hace mensaje en las voces rarísimas por eso a ver puede que no lo ya te digo oigo me oigo raro me oigo fatal y luego luego quedan cosas rarísimas debería dejar de intentarlo pero ea que se le va a hacer va por ahora Dampe no vuelve a salir me cago en la puta vamos a dejarlo vamos a dejarlo por ahí puede que no lo parezca pero tengo confianza en mi velocidad hagamos una carrera atrápame si puedes claro que sí en realidad no es una carrera que es lo más divertido la cámara es tu peor enemigo aquí en realidad no hay que pillarlo es una carrera contra el reloj simplemente tienes que seguir por el camino que te dice hasta hasta el final aquí está la rupea la rupea se me quería engañar pensaba que la había esquivado ¿dónde? ¿dónde? ah mi que folla Dampe no seas cabrón Nabi se me pone a hablar ahora Nabi ¿tú crees que es el mejor momento? ¿de verdad? ¿en serio no? uh vale no recordaba esto ¿cuánto tiempo había? ¿un minuto cuánto? no puede ser mucho porque esta es la puerta final minuto 4 estoy bastante contento el tiempo de esta carrera ha sido un minuto 4 segundos jeje joven eres bastante rápido eres bastante rápido para para mantener mi ritmo como premio te voy a dar mi tesoro se llama me lo daba Dampe lo había borrado de mi mente el gancho es una cadena activada por un muelle que te llevará a cualquier sitio donde se enganche no suena super guay de la muerte estoy seguro que te ayudará vale vivo aquí ahora no vives vamos a ver eso tiene tiene no no vives has dejado de vivir precisamente lo que ya no haces es vivir pero vuelve aquí alguna vez y te daré algo guay una cosa más ten cuidado en tu regreso bien o sea si que necesitaba esto pensaba que lo de Dampe venía después vale me daban ya el hookshot si es el puto mejor objeto del juego y luego si bueno me han dado el gancho es la polla ya no hace falta que utilice el ah no ya no me dejan usar el boomerang de mayor ni el tirachinas pero vamos de pequeño se puede usar el gancho no verdad esto es solamente de mayor vale voy a equiparlo ya porque este objeto lo voy a tener que usar en todo momento básicamente el gancho no se va a mover de ahí en bastante tiempo canción del tiempo ni bomba ni bumerang ni tirachinas pero el problema es que no los puedo usar no puse el gancho de pequeño verdad canción del tiempo cual era la canción del tiempo veamos si me lo obsede memoria que va a ser que no vamos a ver coño he llamado a Epona otra vez verdad estúpida Epona vale esa no era me rindo me voy a comer mi orgullo vamos a mirarlo como es la canción del tiempo es más o menos ah vale vale derecha abajo diría que sería mi segunda opción pero no no lo es vamos a ver tranquilo relájate Link es tu momento de gloria concéntrate bien uff que duro es viajar en el tiempo ah un momento el esto conectaba con el molino me acuerdo cuando ya están ocurriendo las cosas no tiene sentido vale y ahí está la pieza de corazón una cosa que quiero probar antes de nada la pieza de corazón se podía coger con el gancho porque algunos objetos sí que se pueden las piezas de corazón no no hagas el ninja Link podría tocar la canción de las tormentas solo para que esto fuera un poco más rápido vamos 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 ahí está pieza de corazón no me he fijado cuántas me faltan pero creo que son dos bueno hasta luego tío del molino joder un segundo antes de que me muera ahí gracias a ver si el vídeo va lento o va mal intentar actualizar si no va no hay remedio es la conexión iba yo a salir del pueblo porque ahora que tengo el gancho tengo que ir al templo del bosque por fin vale pues entonces recorrer vamos a hacer templo del bosque y si lo termino bastante rápido que va a ser que no por cierto intentaré pasar a lo a lo siguiente una cosa no tengo arco todavía donde conseguí el arco a por epona ya puedo conseguir ya epona bueno supongo que puedo vamos a hacerlo es que sé que no me va a sobrar mucho tiempo pero me va a sobrar algo de tiempo porque solamente tengo que hacer el templo del bosque y cosas secundarias por ahí vale voy a hacerlo ¿puedes conseguir el arco en un juego? un segundo antes de nada definitivamente el arco no lo tengo pero el arco se conseguía dentro del propio templo si el arco se conseguía dentro del propio templo vale estaba yo adelantándome a los acontecimientos ah una cosa antes de nada madre mía que cuando se hace de noche siempre me da un lagazo voy primero al templo joder al castillo que voy a voy a vender el fantasma este que he capturado por dinero que estoy ahora mismo un poco bajo de fondos usted toma espero no estarlo liberando ni bebiéndomelo vale oh has traído un poe hoy si es un poe normal 10 rupias anda la porra la última vez que capturo un poe que te quede claro y por cierto dame más anda un ruino asqueroso tengo una prensión con la espada que es para verlo ah menos mal había algo que merecía la pena 20 vale vamos a por epona pero lo voy a hacer de día porque esto es muy deprimente corre Link corre ahora es cuando no si ahora sale el sol ah es verdad tenemos una gallina que se ha que ha despertado pero es lo de la eso spoilers es para una mini misión no lo vamos a hacer todavía el rancho long long que buenos recuerdos vamos a ver a nuestro querido talón que no está aquí así que podemos robarle las gallinas así que no sé que es mejor dios 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 creo que las gallinas se le iban los polígonos de viaje vale recuerdo estoy jugando en el emulador puede haber algún bugazo increíble pero no son muchos estuve probando bastante y no había demasiados pero es inevitable a ver vamos a seguir buscando a ¿cómo se llamaba la pequeña? ¿cómo se llamaba la del rancho? joder tengo un malo ah hola por cierto de ti estaba hablando oh un visitante ha sido mucho tiempo desde que tuvimos un visitante aquí ¿de dónde vienes? como la gente se queda en sus pueblos encerradas en el bucle temporal que hay dentro del pueblo pues nada más que vine yo hace 7 años desde que vino Ganondorf la gente del castillo se ha ido los sitios están arruinados y los monstruos están libres vale están deambulando libremente por donde quieren en todas partes ya lo estaban antes cada vez que se hacía de noche salían esqueletos del suelo estuviera donde estuviera o sea no ha cambiado nada el señor Ingo está usando el rancho para ganarse el favor de Ganondorf Ingo que no Talon Talon sí era Talon el padre ¿no? ¿era Talon? todo el mundo parece que se está volviendo malvado lo dice tal cual pero papá fue fue expulsado del rancho por el señor Ingo si desobedezco al señor Ingo me tratará a los caballos tan mal prioridades o no hay nada que pueda hacer estupendo ah tío pensaba que habían expulsado las vacas también y de que vive con dos vacas tienen pa tienen pa todo el pueblo o sea comercio de mierda con dos vacas no sé cómo sobreviven pero bueno cuántas vacas cuánto pueden producir dos vacas oh dios aquí están los pollos ya sabía yo que aquí había pollos malditos pollos no los voy a pegar vale la coña de los pollos ya estuvo hecha ya está hecha señor Ingo me gusta el cambio de look por cierto te queda estupendo es todo un señor hay tanta gente en cacarico lanzando rumores de que de que hice trampas ah no que engañé a Galon a Talon Talon porque digo Galon ahora me he inventado otro nombre Talon fuera del rancho pero no seas ridículo ese tipo Talon era era flojo yo el trabajador Ingo puse mucha más energía en este sitio yo no y no quiero ningún extraño como tú diciendo nada malo sobre mí escucha el gran Ganondorf reconocerá mis obvios talentos y me dará el rancho a mí ya tienes el rancho ah no y me dio el rancho tiempos verbales el rancho a mí yo criaré una una gran un gran caballo y ganaré el reconocimiento del gran Ganondorf dime joven quieres montar en uno de mis caballos de mis grandes caballos estupendos caballos tuneadísimos caballos 10 rupias para montar ale aquí la gente redondea a la alta como cuando cambiamos de pesetas a euros quieres escuchar cómo se monta solamente por por explicarlo acércate a uno de los caballos tranquilamente y párate a su lado dale a la A para montar y si el juego quiere montar así no no utiliza el stick rompiendo la cuarta pared one more time para correr una vez que empiezas a correr presiona A para para darle un latigazo para darle con el látigo en realidad no le das con el látigo le das con con la suela con la espuela que en realidad no he visto que le lleve espuelas pero vale y acelera cuando quiera saltar sobre una valla acelera y dale y dale a rambla o sea tira para adelante si intentas saltar sobre un sobre una valla en un ángulo en lugar de en línea recta el caballo no querrá y no saltará después de que el caballo se pare completamente dale a la A para desmontar ahora pásatelo bien gracias muchas gracias jeje etc me dan un minuto para montar un caballo me sale a 6 no un momento tú eres Epona verdad si Epona no corras ven aquí nena puedo montar los otros caballos los otros caballos no son suficientemente los otros caballos son demasiado mainstream así que tengo que ir a por Epona que es la única que no quiere montar no quiere que le monten y ahora que he tocado 20 veces la canción de Epona cuando no tenía que tocarla me acordaré cuál es a ver arriba es arriba no izquierda mando ey no está mal a la primera y cuando tocaba Epona esta canción de control mental me dará el poder de poder montarte y ahora que he montado en Epona vamos a disfrutar esto creo que tenía que saltar unas cuantas veces por aquí para decir oh muy bien muy bien y te daba y bueno ya lo veremos Epona no te pares a ver princesa salta eso es 5 rupias estoy recuperando no está mal y creo que aquí había otras 5 por lo menos me va a salir gratis bien otra 5 me ha salido gratis el viaje en realidad esto que estoy haciendo no vale para nada simplemente tenía que hablar con con él pero así por lo menos practico un poco oye quiero quedarme el caballo me lo vende a hablar cuando quieras montar párate y presiona no quiero eh joven te conozco parece como si ya te hubiera visto en algún sitio antes si utilizas Z puedes hablar conmigo desde el estoy hablando contigo desde el caballo desde el caballo ¿estás preparado para irte a casa? no estás Epona ¿verdad? venía hacia mí cuando toca la canción Epona cuando tu tiempo se termine te tiras te mandaré una pata ¿serás hijo de puta? y si me eh tengo que saltar más vallas ¿verdad? se acabó el tiempo joven solo has pagado 10 rupias has jugado lo suficiente ¿qué tenía que hacer? ¿no tenía que hablar encima de Epona con él? ¿tenía que saltar suficientes veces o algo así? págame otras 10 rupias y bla 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 vale ¿quieres escuchar como? no no ya me lo has explicado antes acabo de salir de aquí de hecho no sé por qué me has echado te podía haber pagado las 10 rupias en el viaje pero vale Epona dime que ya me conoces y no hace falta que cancine más Epona si nos llevamos bien tienes que hablar con la mira Z puesta joder qué específico macho estúpido Luigi que ahora se ha puesto antes iba de verde ahora se ha puesto rojo nada más que creo antes iba de verde ¿verdad? ahora se ha puesto el traje rojo nada más que por hacerse pasar por Mario a ver Luigi ¿sabes el concepto de quiero y no puedo? tú oh te estás volviendo mejor ¿qué tal una pequeña carrera conmigo? una vuelta al error del correr en ese caballo eh ala 50 rupias vale más vale que no falle venga acepto podría haber cogido las 10 que había aquí pero soy muy perro vamos vamos a ver el truco era no gastar todos los cebollones estos oye tú la calle de dentro es mía tú me has puesto aquí no pienso dejarte pasar tú has puesto las normas y tú me has dejado ir por la calle de dentro así que ahora no cuela eh 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 no te emociones si gano me daba 50 rupias él ¿no? ¿solo es una vuelta? me estaba emocionando pensaba que eran dos vueltas Dios no bueno es una expresión de como decir que no pero que no tiene significado de traducción literal si el gran Ganondorf sabe de esta humillación eh tú ¿qué tal otra carrera? si ganas puedes quedarte el caballo eh vale eh pero ni siquiera me has dejado elegir si sí o si no vale es más de lo mismo tú mi calle ¿se va cabrón? no vale vale pues salte por fuera tú sabrás te voy a bloquear así tranquilamente ah no me deja vamos Epona corre es rápida la jodida y ahora spamear el botón como si no hubiera mañana y ya está fácil y sencillo lo he hecho hasta peor que la otra vez que ocurre con ese caballo es esa Epona ¿cómo has conseguido amaestrar ese caballo salvaje delante no he estado salvaje salvaje justo delante de mis narices estaba tranquilamente como lo da lo único que se alejaba pero para eso están las cuerdas gilipollas atala y entonces la intentas domar pero bueno iba a presentar ese caballo al Gran Gran 2 pero lo aposté en la carrera y perdí no se ha calmado rápido como prometí te daré el caballo sin embargo nunca te dejaré salir de este rancho así que te criaré y te daré de comer puedes llamarme papá Navi no es el momento tengo que hacer pose peliculera vamos el momento que nunca jamás se ha visto esto costaba descubrirlo la puta primera vez pose ahí super guay del oeste menos al taco había no seas camochao de Pona estaría bien estaría bien saltas ahí porque fíjate que desde fuera el rancho o sea la pared es mil veces más grande esto vean que se escamocha de Pona y se jode una pata bueno habría que se jode una pata si o no hay que sacrificar el caballo bueno que se le va a hacer sería como tanto Pana tengo el caballo el caballo es bueno y tal y tal y tal y tal y tal